No puede ser, chicos, extrañaba todo esto, esto es muy increíble, estoy en Minecraft, y sí, soy yo, Mora, muchachos, me extrañaron, me extrañaron tú, yo sé que me extrañaste tú también, sí, lo sé, porque me lo pusieron todos los videos, todos los videos nuevos de Blue, todos, que me extrañaban en Minecraft, pues, aquí estoy, vamos a ver, ay, Mora, por favor, ¿por qué no estás haciendo tus videos, no sé qué, de Minecraft, Mora? Quiero ver qué comentes, quiero agarrar a ti, sí, tú nunca me estabas comentando los videos, pero bueno, chicos, sí, estamos aquí nuevamente en Minecraft, porque esto es muy emocionante, extrañaba hacer mucho estos videos, y la verdad es que es algo muy increíble volver a verlos, y se estarán preguntando, pero Mora, ¿dónde has estado? ¿por qué no has vuelto? ¿por qué has estado subiendo otro contenido? Y es que he estado en la dimensión de Lion, sí, y ustedes se preguntarán, ¿qué es la dimensión de Lion? Si entraran al canal y vieran una fotito rojo con un dibujo de panda, y donde dice Leon, Lion, ahí estoy yo, videos de Minecraft, muchísimos, porque todos se preguntan, ¿por qué no hago videos de Minecraft? Ahí están, vayan, y lo que no saben, muchachos, es que se vienen muchísimas aventuras en la dimensión de Lion, así que vayan ahorita mismo al canal de Lion, y vayan a seguirme, porque ahí van a ver una cantidad de videos de Minecraft asombrosos. Pero antes que nada, quiero presentarles a una de mis amigas, que también conocí ahí en la dimensión de Lion, así que prepárense, porque vamos a ir a verla, acá está, ya salí, vamos a ir a verla, y se los voy a presentar, creo que está por aquí en su casita, que algunos, los que ya fueron al canal de Lion hace un rato, porque hay algunos que ya la conocen, ya deben haber visto a Saku, así que, hola, uy, tu casa estaba así, Saku. Hola, ¿estás pintando las paredes? Sí, estoy decorando mi casa, porque está, está muy tranquila, porque bueno, estuve visitando mucho la dimensión tuya, pero no podré decorar mi casa. Oh, me doy cuenta, y como esta no es tu dimensión, estuviste decorando la casa de esta dimensión, ¿verdad? Bueno, porque quiero vivir en todos lados, mi casa en todas las dimensiones. Ay, qué emocionante, qué increíble, Saku, la verdad es que esto es muy, muy emocionante, porque mucha gente me ha pedido que haga videos de Minecraft, y la verdad es que esta nueva dimensión de Lion a mí me emociona mucho. ¿A ti no te emocionas, Saku? Sí, la mejor dimensión del mundo, todas las cosas que estuve viviendo ahí son muy increíbles, y me ponen así muy contento. Me contaron que hiciste una magia por ahí, y mandaste a Lion al mundo de Intensamente 2, y la hiciste conocer a todas las emociones que tenía en la cabecita. Conocé a todas las emociones, ese día fue muy espectaculoso, porque no sabía todo lo que ambas y que tenían en su mente, y no tenía que arreglar con un poco de magia. No, pero escúchame, a mí no me vayas a hacer eso, por favor, yo no quiero sufrir ningún altercado de los que tú tienes en la cabecita, porque ya me han dicho que eres muy traviesa, a muy tabella. No, a mí sí es tabella, no sé qué te dijo eso, pero es muy mentira. Y me dijeron, Saku es muy tabella. No, esa no es cierta. No es cierta. No es cierta. ¿Por qué acabas de botar? ¿Por qué? Eso sí está bien. Yo no lo quería. Eso no me sirve. ¿Y tú crees que está bien que tirarlo en el agua? Recógelo. No, decógelo. 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 No, no, tabichuras, recógelo. Está bien. Está bien. Por cierto, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos en el canal de Lion, en la descripción o en el mismo canal, ahí ven el canal por si acaso, para todos los que piden Minecraft. Pero bueno, hey, chica, escúchame. Espérate, justo te iba a decir algo y me está sonando el celular. Espérame, déjame contesto. A ver, aló, ¿quién es? Hola. Hola, Mora. ¿Mora? Espérate, yo reconozco esa voz. Eh, ¿quién es? ¿Cómo que? ¿Cómo no vas a saber quién soy? Soy yo, Espartor. ¿Espartor? No puede ser. Espartor, Mora, Esparmor, la leyenda. ¿Cómo que has regresado? No me digas que estás en el pueblo. Exactamente. ¿Cómo me conoces tan bien? Estoy en el pueblo, te estoy esperando. Qué emocionante. Oye, ¿pero dónde estás? El pueblo es muy grande. Pues en el parque, obvio. ¿Cómo que obvio? ¿Tú crees que voy a saber que estás en el parque? Ah, bueno. Esto es increíble. Mira, te cuelgo y voy al parque a verte que estoy súper cerca. Literalmente dos pasos. Adiós. Chicos, no puede ser. Espartor está aquí cerca. Esto es increíble. No puede ser. Ha vuelto Espartor. Ha vuelto Mora. Ha vuelto todo el mundo. Y hasta Saku y Adela. No me vas a emocionar. Hola. Espartor. 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 Ay, qué emoción, chicos. Espartor. ¿Cómo has estado? Muy, pero muy bien. Hice un nuevo look. Esa camisa favorece a muchos tus ojos. Déjame decirte. Muchas gracias. Pero solo lo voy a hacer un poquito porque la traje de, te digo, de mi viaje. Fui a un viaje muy vacacional. Sí, la verdad. Necesitaba relajarme. Ay. Ay. Yo. Wow. Y en la relajación ya viste que hice unos combos increíbles. Sí, sí. La aprendiste a hacer acrobacias, te estoy viendo. Sí, sí, sí. Soy muy. Uy. Bueno. Uy, Greg, le tienes que enseñarme eso. Bueno. Bueno. Uy. Cuidado, cuidado. Bueno. No, no te hagas a romper algo. Cuidado, cuidado. Cuidado. No, deja de girar. O sea, me mareé de solo verte. Mira, mira, mira. No, no puede ser. No puede ser. No volví para esto. Lo acabo de descubrir y está muy increíble. Me deja de girar. ¿Por qué no? Está muy increíble. Mira, mira, mira. No puede jugar si no me enseñé primero. Mira, para atrás, para atrás. Mira, para atrás. No puede ser. Está así de la mortal. Ahora, para adelante. Ahora, para atrás. Mortal, para atrás. Mortal, para atrás. Ahora, para adelante. No puede ser que sea muy divertida. Ya viste. No, soy muy increíble. Bueno, ya. Mucha cosa, mucha cosa, mucha trampa. Escúchame. Yo después de enseñarte lo que aprendí de mi viaje. Te vas a quedar aquí. O bueno, vas a irte con nosotros a la dimensión de Lion. Exactamente. Hablando de viaje, vamos a irnos a la dimensión de Lion. Porque hay un montón de aventuras muy increíbles. Así que vayan rápido al canal de Lion que está en el canal aquí mío de mora ahí abajito. Van a ver, literalmente entran al canal y está el canal de Lion para que vayan a seguirla. Y ahí estamos todos. Oye, pero si te vas a quedar aquí, ¿dónde te vas a quedar? Es muy cierto. No puedo dormir aquí en el parque. ¿Me dejas dormir en tu casa? Ya sé. Tengo una mejor idea. ¿Qué te parece si hacemos... ¿Qué te parece si hacemos...? Bueno, eso sí. Ay, bueno. Eso no lo sé hacer todavía. No, no, no. ¿Qué te parece si hacemos una pillamada en la casa de mi mejor amiga, Saku? Bueno, es la mejor amiga de Lion. Pero como estamos en otra dimensión, es la mejor amiga de Lion. Pero dejadme de girarme, está hablando. Vamos a preparar la pillamada. Vamos. ¿Por qué no fue? Mucho giro, mucho giro. Mira, wujuuu. Me voy. Bueno, te quedas acá mientras que... Bueno, se fue. Bueno, vamos a hablarle a Saku de decirle la pillamada y enseñarle mis nuevos saltos mortales. Y bueno, mientras le decimos a ver si quiere hacer la pillamada con el parto por lo menos hoy para que pueda tener... ¿Dónde dormir Saku? Uy, Saku, no dejes nunca tu puerta abierta. ¿Pero qué es esto? Madre mía, chaval. Bueno, mira. Mientras que Saku viene, vamos a hacer a saltarín. ¡Woohoo! 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 ¡Ata se tapaya! ¡Foya! ¿Qué te pasa? ¿Qué yo fui a consecuencia? Yo me hice mi cerca. ¿Yo? ¿Yo la rompí? ¿O tú que estuviste literalmente pegándome? Yo me hice mi cerca. Pon ahí. Ponle cerca. Ponle cerca. ¡Ata se tapaya! ¡Ay! En primera persona se ve muy raro. ¡Ay! Estoy de lleno. ¿A por qué te agiliano? Me dio mucho vértigo. Le convertiste en un tonal de así. Sí, mira, para atrás. Para adelante. Para atrás. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a hacer una pijamada con Espartor, y si te aviso porque Estás obligada a venir Está bien ¿Cómo? Está bien ¿Cómo? Está bien ¿Cómo? Está bien Es en ahí Bueno, entonces parece que vamos a estar En un mismo cuarto los tres juntos ¿Vamos a dormir los tres juntos? No lo había pensado No puede ser, chicos Vamos a hacer una pijamada Saku, Mora O sea, yo y Espartor Y vamos a estar los tres en una misma cama Esto va a ser Muy increíble, así que chicos Suscríbanse al canal de Lion Y dejen su like Vamos, porque puede ser Que haya muchas sorpresas más Por el canal La nueva dimensión de Lion Adiós Estoy muy nerviosa de lo que va a pasar en la noche Adiós